Los nacionalismos y en este caso el nacionalismo mexicano son un mecanismo, se puede decir que es algo que usan los gobiernos para poder tener a la población, se puede decir que con esa cohesión, con ese pegamento que los haga sentir que pertenecen a una nación, o sea tener a la gente con ese fervor de decir yo soy mexicano, sentir que son una nación, que son un colectivo. En México el día, o los días referentes precisamente a la mexicanidad, los días más marcados pues son varios, pero por ejemplo cuando se celebra la independencia de México pues es muy especial, es un día verdaderamente excepcional, es una locura, de verdad una locura, la gente pues anda con la cara pintada, las banderas ondeando en todos lados, la gente preparando comida, de verdad son días bien especiales, en algunos casos hasta peligrosos, o simplemente divertidos, o sea todos los lugares están digamos atascados de tantísima gente, no puedes ni caminar en algunos lugares, o sea en realidad es evidente que son días especiales, grandes, no es nada más así cualquier día, es un festejo de veras grande, y hay a quien esto le pueda parecer bueno, o le pueda parecer malo. Claro hay mucha gente que lo festeja no porque realmente se sienta muy mexicano, o que sienta en su pecho arder la mexicanidad, no, sino que es como cualquier otro día festivo como la navidad, como año nuevo, que si obviamente son especiales, pero algunos simplemente buscan el el pretexto para tomar, para emborracharse, para intoxicarse, para salir a echar relajo, es como una catarsis, y es eso, es el puro pretexto, como en la navidad la gente ni siquiera se acuerda de que la navidad se supone que pues está celebrando el nacimiento de cristo, más se acuerdan que de santa claus y los duendes y cosas así, y yo creo que ni eso, nomás es el pretexto, el pretexto absoluto, porque ni siquiera, de verdad, con mucha gente platicas y pues todo eso lo ven como como simples cuentos, mitos lo que menos importa es si tiene una una razón para ser festejado, lo que importa es el hecho de pasársela pues divertido y lo demás no importa, así mismo el el festejo de la independencia de méxico pues viene siendo más o menos lo mismo para muchos, que digo tan es así que hasta a veces mezclan en la independencia con la revolución y hasta yo siempre digo de chiste que hasta con con la conquista no se disfrazan de personajes de estas de estos eventos que pues no tienen no tienen bueno si hay relación pero realmente pues no es el mismo evento, no es la independencia la gente es así de ignorante, no le importa o no sabe o no, o sea el chiste es disfrazarse de algo y lo que pasa es que méxico no es cualquier país, méxico es un país con una identidad bien marcada muy bien marcada, hay países que sin sin ofenderlos pero la verdad es que uno menciona su nombre menciona el nombre de algún país y simplemente no se te viene nada a la cabeza, no piensas en nada simplemente sabes que es un país pero pero no se te viene ninguna imagen a la mente pero méxico es uno de esos países que cuando tú pronuncias en cualquier parte del mundo dices méxico y te aseguro que algo se les viene a la mente, pueden ser los aztecas, pueden ser las pirámides pueden ser personajes de películas porque antes la industria cinematográfica mexicana fue muy importante en muchas partes del mundo entonces puede ser que a alguna persona de otro país que escuche la palabra méxico se le vengan a la mente las imágenes de algunos personajes famosos de películas o la virgen de guadalupe que aunque no seamos católicos, seamos o no católicos tenemos que reconocer que es uno de esos grandes personajes que marcan a la mexicanidad donde quiera que sea otras cosas que se le pueden venir a la mente a la gente pues es el chile o sea el picante, la comida, los tacos bueno la celebración del día de muertos la música ranchera, los mariachis y así nos podemos seguir mencionando varias cosas son tantas que de verdad hasta se te bloquea así la mente porque son tantas cosas que cuáles digo tú puedes en este momento estar pensando en algo que sea representativo del país de verdad eso es muestra de que el país no es cualquier país es una de las potencias culturales más importantes del mundo entonces eso es bueno o es malo que haya ese tipo de manifestaciones tan exacerbadas de nacionalismo es bueno o es malo desde tu punto de vista pueden ser cualquiera de esas dos posibilidades o puede ser neutro, ni bueno ni malo pero creo que al menos desde mi punto de vista creo que es positivo es positivo, es positivo aunque no me gusta a mí mucho a veces la manera en que la gente lo celebra porque hay aspectos no muy buenos como sería normal pero digamos que en general yo desde mi punto de vista diría que es bueno o es correcto bien enfocado es correcto ahora que tiene que ver todo esto con el nuevo orden mundial eso del nuevo orden mundial de pronto nos suena a tomada de pelo a esos temas poco serios que abordan los amantes de la fantasía o que simplemente ven como un negocio el hablar de conspiraciones los conspiranoicos bueno hay conspiranoicos que son auténticos y conspiranoicos que lo son por negocio entonces ese tema del nuevo orden mundial pues lo toma mucha gente pero la mayoría ni siquiera parece saber de qué trata yo lamentablemente en este caso pienso pienso que ojalá que fuera nomás tema de conspiranoicos parece ser que hay mucho de cierto mucho de verdad en este asunto y lo podemos ver en los acontecimientos actuales hay cosas que yo recuerdo que leía hace mucho tiempo más tiempo que el que quisiera yo aceptar pero yo leía y parecían unas no sé si mentiras simplemente me parecía algo que no podía llegar a suceder y obviamente hablando sobre el tema del nuevo orden mundial y lamentablemente ahora lo veo cumplido solo digamos que para explicar de qué estamos hablando hay que mencionar un pasaje bíblico y esto lo digo con mucho respeto porque desde luego este tema no tiene nada que ver con una especie de fervor religioso ni fe ni nada de eso simplemente creo que está obligado quien quiera hablar de este tema pues mencionar ciertas cosas porque si tienen que ver mucho con con la biblia se pueden entender a la luz de algunos pasajes bíblicos como el asunto de la torre de Babel la torre de Babel se dice que en el pasado los seres humanos estaban más o menos concentrados en cierta zona geográfica recordemos que se supone que al principio la configuración así digamos de como estaba formada la tierra pues era muy diferente a como es ahora los mapas pues no serían iguales sería apenas reconocible o sea existía tal vez un solo continente según si lo queremos ver desde el punto de vista de la teoría bíblica era como un solo continente y toda la gente vivía en ese mismo continente y pues no había muchas personas todo esto puede ser mítico para algunos pero no es el no es en este momento el tema que si es literal o si es simbólico o si es un mito o si no es un mito simplemente vamos a seguir hablando de de esta teoría entonces entonces había un solo continente y según este relato dice que los seres humanos pues hablaban un solo idioma entonces se juntaron y después de la llegada de los de los ángeles caídos lo que sea que eran esos ángeles caídos hubo gigantes y hubo seres muy sobresalientes que eran mitad humanos y mitad seres pues venidos de arriba entonces se puede entender que estaban más o menos avanzados en su civilización y se juntaron todos los hombres todas las naciones o la nación si es que era una no lo sé se unieron para crear monumentos o edificios tan altos que llegaran hasta el cielo al menos eso dice la historia esta narración que se unieron para crear probablemente esos edificios llamados sigurats que eran especies de pirámides y que serían tan altos o sea una torre tan alta que llegaría a los cielos quien sabe que quiera decir eso pero según esto Dios al ver ese intento los confundió les confundió las las lenguas los idiomas hizo que algunas personas hablaran un idioma y otras hablaran otro idioma y por lo tanto ya no pudieron comprenderse y ahí se detuvo el intento de llegar a los cielos luego de ahí se dispersaron cada quien por su rumbo y se dio origen a las distintas naciones con diferentes lenguas idiomas bueno aquí como decía no importa si es mito si es literal o si está a la mitad no importa no es el punto sino que si vemos aquí qué cosa es lo que pasó que el mundo era uno y se supone que Dios los separó los dividió en pueblos y lo que está pasando ahora es precisamente lo contrario que los amos del mundo que si existen los amos del mundo lo que quieren es la globalización quieren que el mundo vuelva a ser uno o sea yendo en contra de lo que se supone que fue la la voluntad de Dios Dios quiso separarlos en pueblos y ellos quieren ahora volver a unir a todos los pueblos en uno y poner a un solo hombre como rey sobre todo el mundo eso es la teoría hacia grandes rasgos de el nuevo orden mundial grandes sectas sociedades secretas o semi secretas que buscan el tener el dominio total del mundo y tener un solo soberano poner un solo soberano sobre todo el mundo para esto se supone que tendrían que acabar con los nacionalismos y no totalmente con o sea que la gente deje de decir yo soy chino yo soy norteamericano yo soy australiano yo soy de filipinas del país que quieras sino que el fervor de sentirte de una nación sino más bien que te te hagas a la idea asimiles el hecho de que ahora ya no eres de una nación pequeña sino que ahora eres ciudadano del mundo si nos fijamos en los acontecimientos actuales bueno algunos hablan de que se ha querido homosexualizar a la población con el fin de atacar a la la moral los conceptos de moralidad pero no nada más porque si sino que al acabar o al atacar a la moralidad estás atacando a la religión cuando atacas a la religión estás atacando lo más profundo del ser humano su concepto de dios cuando atacas esas cosas pues le estás derrumbando el mundo entonces hay varias cosas que son fundamentales en el ser humano dios la familia la nación ok me entiendes por donde va el asunto entonces digamos que el nacionalismo es una de esas cosas que le estorban al supuesto nuevo orden mundial y méxico es uno de esos países que tienen tan metido en la cabeza el sentimiento nacionalista yo digo en la cabeza más que en el corazón pero como tú quieras verlo y decirlo entonces pues en méxico si tienen un poquito van a tener ese problema se supone que el siguiente paso ahora que ya está pintado multicolor el mundo ahora el siguiente paso es quitarle el sentimiento nacionalista a la gente ir acabando poco a poco con el sentimiento nacionalista tú que crees existe tal conspiración del nuevo orden o es como lo dije al principio una un simple tema que le gusta a los que lucran o que se dan publicidad con ese tipo de temas que pues igual hablan del nuevo orden que que de vampiros y que de fantasmas y de extraterrestres tú crees que es un tema serio poco serio nada serio hay algo de cierto en todo esto espero opiniones yo soy Artemio Guevara y te saludo desde la Ciudad de México y te saludo